Empató River contra Independiente, pero tranquilamente podría decirse que River perdió. Porque es un empate con un gusto a derrota terrible, independiente con 10 jugadores prácticamente todo el partido. Y River, a no ser alguna situación muy aislada, no le generó chances. No lo incomodé Independiente y tampoco es que es un Independiente espectacular. Por decir que es un Independiente bastante flojito, aunque venía levantada. River no genera situaciones de gol. Y es una reacción, un análisis triste para mí. Porque River se despide de una liga donde con muy poquito te puede alcanzar para salir campeón. Para estar en los puestos de arriba, para pelear en los dos frentes. No hay equipos verdaderamente que estén bien a día de hoy en el fútbol argentino. Vélez arriba, Huracán por momentos que incluso hoy perdió con Tigre. No hay equipos constantes. Y con un par de victorias en estos partidos te podías acomodar, podías pelear de lleno en los dos frentes. Y tener un cierre de años peleando la Copa Libertadores, el objetivo principal, obviamente. Y también siendo protagonista en el torneo local. Lo que queremos todos los hinchas de River. Y lo que preocupa no es que River no haya ganado y se vio una mejoría, entonces el problema es el resultado. No, lo que preocupa es que River no tiene juego. River no llega con toques a situación de gol, salvo esa de Borja cuando ingresó Lanzini, que termina sacando el rey medio con la cara. River no generó por juego. Y tampoco generó en los últimos partidos. Está el punto positivo que hay que recalcar lo que es la defensa. River defensivamente prácticamente no sufre, para mí, por la jerarquía de los jugadores que tienen el fondo. Porque los cuatro, el fondo y el arquero son muy buenos. Y en un fútbol argentino, como digo, donde no hay equipazos que te van a venir, te van a imponer y te van a atacar, a River le sobra. Ahora de mitad de cancha para adelante es lo contrario. Falta y mucho. Y no por nombre quizás, sino por funcionamiento. Por los jugadores, por el nivel de cada uno de los jugadores de mitad de cancha para adelante. La falta de rebeldía. La falta de ganas de la gran mayoría de desmarcarse, de tirar una diagonal, de salir del molde, de hacer algo distinto, de gambetear a alguien, de tirar un centro, de amagar y por afuera y por adentro y patear al arco. No se ve nada de eso en este River. Poquito y nada. El único que lo voy a sacar de la bolsa, por lo menos el día de hoy, porque es muy por lo menos el día de hoy, porque últimamente tampoco que venía jugando bien, es Lanzini. Quien entró y pidió la pelota, intentó ir para adelante, gambeteaba pocas veces verticalmente, pero sí mucho horizontalmente, buscando juntar un par de pases con alguna pelota filtrada, dejó mano a mano a Borja en una. Lo de Lanzini fue bueno, pero es el único que se salva. Después ni los dos pibes, ni Borja, ni Simón, ni Mesa, ni los mediocampistas que jugaron el primer tiempo, ni Fonseca, ni Craneviter, poquito, poquito de Colidio también, muy poquito de todos. Ni siquiera intención, que es lo que preocupa. No veo ganas a la hora de desmarcarse. No quiero decir que los jugadores no quieran, pero no se ven esa intensidad para desmarcarse, que es fundamental. En el fútbol argentino de hoy, equipos con un poco de ganas, como terminó declarando Armani, que me quedé a escuchar, normalmente no me escucho a los jugadores lo que dicen después del partido, directamente voy a hacer la reacción. Y la declaración de Armani es, independiente fue intenso y por eso nos costó. Y River tiene que ser más intenso que independiente. La excusa no puede ser, a River le juegan muy intensamente, a River se le meten atrás, a River le juegan con más ganas. Y bueno, sos River, tenés que jugar con más ganas hasta el rival. Y River viene de este 0-0, del 0-0 con Newell's, de tener partidos muy cerraditos, del partido flojo también con gimnasia. Pero ocupa, preocupa muchísimo. Porque River no genera situaciones de gol. Lo poco que generaba con Demichelli, que era poquito, y tampoco tenía seguridad en el fondo, entonces el combo era explosivo, cualquiera te podía ganar. Hoy no sé si cualquiera le puede ganar a River, pero a River le cuesta locura ganar un partido. No genera situaciones de gol. En el segundo tiempo con Lanzini vi un poquitito más. Con Lanzini con Mastantuno, por lo menos intentando de juntar pases. Lanzini partiendo por izquierda, pero moviéndose por todo el frente de ataque. Movilidad. El mejor River de Gallardo, que para mí es el de 2019, ofensivamente tenía muchísima movilidad. Era Enzo Pérez, clavado de 5, adelante los defensores. Y después, Palacio con libertad para moverse. Con Nacho Fernández con libertad para moverse. Suárez lo mismo. Como Borrera, Movedizo, por izquierda de la cruz. Movilidad. Se cruzaban. Después, para defender, sí cada uno se ordenaba en ciertas posiciones, pero para atacar, muy móvil. Y este River es estático. Estático totalmente. Con un colidio pegado a la izquierda, que no salió de ese sector en todo el primer tiempo desde que ingresó. Con un Mesa pegado también a la banda derecha, donde no se movió en todo el sector. Con un Echeverry que tampoco tuvo demasiada movilidad para encontrar espacios a los costados del doble 5 de Independiente. No tuvo esa movilidad. Borja clavado en el área. Un doble 5 también muy estático. Los laterales que es ir y volver. Ninguno rompiendo tampoco por adentro. O buscándole una variante distinta. Todo muy monótono. Muy poquito de River. Muy poquito. Y te da bronca pensando en lo que va a ser. Lo que resta del año, que ojalá no pase, pero llegás a quedar afuera de la Copa Libertadores en cuartos, en semis o donde sea. Y se te acaba el año. Se te acaba el año. Y también preocupa pensando, además de no pelear el torneo, en la clasificación de la Copa Libertadores. Hay que sumar. Porque si River no consigue ganar la Copa, ¿entrás por el torneo local o no entrás? Y River se va alejando. Sigue cerca. No es que River está urgido de sumar un montón. Pero si seguís dejando puntos en el camino, te empezás a alejar tanto del torneo como de la tabla. Y yo no quiero ver un River en 2025 con este plantel que tiene jugando la Copa Sudamericana. 15 días hay ahora para trabajar para que el muñeco mejore este equipo. Y que empiece a sumar de a 3. River, además de mejorar en el juego, necesita sumar de a 3. Necesita sumar de a 3 para meterse en la Copa Libertadores. Para por lo menos tirar un último anotazo de ahogado para pelear el torneo. No tenés ningún tipo de margen de error. Tenés que ganar y ganar y ganar y ganar. Porque si no, no llegás. El objetivo principal, obviamente, es la Copa Libertadores. El secundario pasa a ser meterse en la Copa Libertadores el año que viene. Pero secundario hasta ahí. Tenés que meterte en la Copa Libertadores el año que viene, pase lo que pase. Quiero también hacer un poquito el nombre por nombre de lo que fueron los jugadores de River. La defensa, como digo, correcta. Me falta un poquito más la cuña en ofensiva. Un poquito más a la hora de llegar al fondo y tirar un centro. Es un jugador de una jerarquía que creo que lo puede hacer. Como lo hacen quizás un poquito más gusto, que tampoco tuvo un partidazo ni mucho menos. Espero un poquito más de los laterales en ofensiva. Los dos centrales tampoco que tuvieron un partido espectacular. Los dos terminaron con amarilla. Tuvieron quizás algún que otro error. Pero sólidos. ¿Y qué le podés decir también a la defensa cuando viene de varios partidos donde no le convierte en goles? Armani a los cuatro del fondo. Kranevíter jugó 30 minutos. Y Fonseca jugó al lado de él esos 30 minutos. En esos 30 minutos ninguno de los dos estuvo bien. Yo lo hubiera sacado claramente a Fonseca. Fonseca le da muchísimas pelotas a los rivales. No entendí el motivo para que vuelva a la titularidad. Lo habrá visto bien gallardo en centramientos. El partido de Fonseca me pareció bastante flojo. Va, lo que estamos acostumbrados. Cada vez que juega Fonseca juegan este rendimiento. Como mucho, en un gran partido te juegas 6 puntos. Este partido de Fonseca es un 4 puntos y hasta ahí. Tampoco que fue un papelón. Pero la verdad que muchas pelotas terminó Rando. Podría haber coronado o mejorado su partido con esa volea al final en la última. Pero la verdad que el partido de Fonseca no fue bueno. A mí no me gustó. Le daría más oportunidades a Villagra. Y River necesita también un jugador en ese sector. Veremos si en esta semana se mueve por algún volante. Pero que no esté Aliendro, para mí, es durísimo. Simón por derecha arrancó el partido. Flojo, flojo el partido de Simón. Por izquierda, Maxi Mesa los primeros minutos. Flojísimo lo de Mesa. Se quedó en ese gran partido de vuelta contra Talleres. Los siguientes dos partidos, tanto contra Newells como este encuentro contra Independiente. Flojo lo de Mesa. Viene bajando su rendimiento. Es un buen jugador, hay que darle tiempo. No pretendo que juegue todos los partidos 8 puntos. Pero muy poquito de los dos que venían a ser los creativos por afuera de River. Muy poquito de Echeverry. Muy poquito. Algún giro, alguna intención. Es un jugador que tiene esa gambeta que quizás alguna jugada hace que te levantes. Incluso estás en tu casa de, a ver Diablito. Si puede meter alguna pintura filtrada buena. Pero muy poquito del Diablito Echeverry. Borja arriba. No lo abastecieron. Tuvo sus situaciones. Esta vez, más que nada sobre el final. Y no las pudo convertir. Para mí termina siendo también malo el partido de Borja. Fastidioso porque no le llega la pelota, obviamente. Intentando. Intentando mucho. Pero tampoco que le generaron situaciones de gol claras. Una se la genera a él girando en el área. Otra le mete una buena pelota a Lanzini. Y tiene esa que pica. Y termina atajándola rico en la cara. Tuvo situaciones Borja para convertir. Viene seco, entre comillas. En todo este gananio de River. Donde Borja viene siendo, si no el mejor jugador, pegan el palo. Y los que entraron del banco. Como digo, quiero rescatar a Lanzini. Que para mí fue claramente el que mejor ingresó. Y diría que fue el mejor jugador de River a lo largo del partido. Porque su ingreso le dio movilidad a River. Él partía de la izquierda. Pero si iba a la derecha. Si iba por adentro. Enganchaba para atrás. Mucho para atrás quizás. Y no tanto para adelante. Pero con esos movimientos yendo para atrás. Moviendo la pelota de un lado para el otro. Dándole un poquito más de juego y fluidez. A lo que venía siendo el ataque de River. Fue de lo mejorcito. Sin tampoco ser nada espectacular. Pero hubo un contraste importante. Entre lo que le dio Lanzini a River. De lo que le venían dando Mesa y Simón. Colidio por afuera. Creo que Colidio por adentro. Se siente más cómodo. Tuvo alguna que otra asociación buena. No fue bueno el partido de Facundo. Que entró rápido. A los 20, 25 minutos del primer tiempo. 30 ya me recuerdo. Pero entró rápido por Craneviter. Y no desequilibró. No fue demasiado punzante Colidio por afuera. Es un jugador que a mí me gusta muchísimo. Para mí tiene que jugar cerquita de Borja. Después vemos cómo ganamos el equipo de atrás. Pero para mí Colidio y Borja tiene que ser la dupla delantera. Echeverry puede jugar ahí también. Me gusta mucho el Diablito. Como cualquiera. Pero creo que le falta ser un poquito más punzante. Tener un poquito más de velocidad. Tener un poquito hasta más de movimientos al espacio. Que los tiene Colidio. Y también eso hace que la defensa rival. Se meta para atrás y esté más pendiente. El Diablito es más de gambetear. Y no de tirar tantas diagonales. El ingreso de Mastantuono fue correcto. Mejor también de lo que lo venían haciendo otros jugadores. Un escalón o dos escalones por debajo del nivel de Dancini. Le faltó también. En alguna que otra jugada estar más fino. En el tiro libre que tira lejos. En algún que otro cambio de frente. Tampoco que entró demasiado bien el pibe. Y no hay mucho más para nombrar. La verdad que River se quedó sin ideas. Sin variantes. Pero no tenía mucho más. Tampoco para meter el banco. Quizás Nacho en los últimos minutos podría haber entrado un ratito. Pero Kupa. Porque los jugadores de River a mí me gustan. Porque Lanzini es un buen jugador. Porque Mesa es un buen jugador. Colidio, Borja, Echeverry, Mastantuono. A mí Kranavíter me gusta. Villagra no jugó. Para mí también es un buen jugador. La defensa está bien. Yo creo que plantel ahí. Hay que mejorar muchísimo. Muchísimo. Más rebeldía. Más ganas. Más movimientos. Más intensidad. Apretar un poquito más los dientes. No la defensa. Sino de mitad de cancha para arriba. Que las presiones sean consentidos. No hacer fules boludos con jugadores de espaldas. Simón le hizo dos o tres faltas a Montiel. De espaldas. Casi en el área independiente. O cerca. En zona donde si robás. Te llevas ventaja. Con el tipo de espaldas. Todo a favor. Muchas faltas solucionándole problemas a los jugadores independientes. Que necesitaban aire. River no pudo hacer nunca esa presión asfixiante arriba. Cuando manejaba la pelota no terminaba de ser incisivo. No los desgastó independiente. Y no pudo aprovechar en todo el partido. Estar con un tipo más. Con lo que significa. Estar con un jugador de más. 80 minutos. 75-80 minutos. Y River no pudo plasmar esa superioridad en todo el partido. Me veo preocupado. Confío en Gallardo. Confío en Gallardo. Porque para mí no puede haber otro mejor para solucionar esta situación. Pero River necesita más de mitad de cancha para adelante. Necesita sumar para meterse en la Copa Libertadores. Necesita sumar también para tirar un último manotazo para meterse en el torneo. Que hoy realmente lo veo muy muy complicado. Y obviamente para agarrar confianza de cara a lo que van a ser lo que resta de la Copa Libertadores. La serie contra Colo Colo. Y si pasamos la semifinal y posteriormente la final. River tiene que mejorar. Porque con esta cara pelear cualquier cosa. Torneo, clasificación a Copa Libertadores. O mismo esta Copa Libertadores. Va a estar muy complicado. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en la próxima.